Si no, no vamos a dedicar con todo cariño para toda la gente bonita de Calvillo que están ausentes A toda esa gente que va a buscar la vida siempre por ahí en el extranjero Con todo cariño para ellos, los que están por ahí en los Estados Unidos Para la gente bonita de Calvillo, saludos desde aquí, Calvillo más caliente ¿Cómo no? Continuamos con esto que dice Así ¡Señor! ¡Qué triste se encuentra el hombre pa' tanta ofender! ¡Cuando anda ausente! ¡Y muy lejos de su patria! ¡Muy lejos de su patria! ¡Muy lejos de su patria! ¡Muy lejos de su patria! ¡Qué triste se encuentra el hombre pa' tanta justicia! ¡Muy lejos de su patria! 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 ¡Qué lejos te vas quedando, tus emisiones! De mí se están alejando, los dores de mis hermanos, de mí se están aferrando, ¡ay qué destino! ¡Para todo desea llorar! ¡Un paso del norte compadre! ¡Un paso del norte! ¡Qué lejos te vas quedando! ¡Qué lejos te vas quedando, tus emisiones! ¡Qué lejos te vas quedando, tus emisiones! ¡Ay qué destino! ¡Para todo desea llorar! ¡Qué lejos te vas quedando, tus emisiones! ¡Gracias!